Hola, que tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, tras un retiro voluntario de una temporada posterior a su decisión de dejar el mando del Roma, Luis Enrique Martínez regresa a la primera línea para debutar en los banquillos de la máxima categoría de la liga española. Será en el Celta, que ha dado un inesperado golpe de timón y ha resuelto el contrato que le vinculaba con Abel Resino, el entrenador que llegó mediado febrero para rescatar al equipo del descenso. Logrado el objetivo ha sido despedido. Abel tenía firmada una campaña más con el Celta y nada cabe reprocharle en cuanto a resultados, pero en su breve estancia en Vigo no llegó a sintonizar con los diferentes estamentos del club. En la caseta tuvo que llegar a una solución pactada para retocar aspectos tácticos que no eran del gusto de los futbolistas, incomodados con su plan de adelantar la zaga hasta el medio campo y trabajar la presión de manera diferente a como lo hacían con Paco Herrera. El recuerdo del anterior entrenador estuvo siempre presente en la afición, que tampoco llegó a empatizar con el recién llegado, al que nada ayudó en su aterrizaje la situación generada con el Beto a Salva Ballesta para que ejerciera como auxiliar suyo y su posterior decisión de descabalgarlo del proyecto. En los despachos subyació durante estos meses la impresión de que Abel no era el preparador adecuado para el tipo de futbolista que tiene el equipo. Pero el desencuentro que ocasionó la ruptura se produjo en el momento de planificar los movimientos a seguir en las próximas semanas. Abel dejó claro ante la dirección deportiva su deseo de reforzar el equipo con 7 u 8 refuerzos, de apostar en el mercado con toda la fuerza posible en un club que todavía paga una fuerte deuda derivada del procedimiento concursal, pero que pierde a tres de sus pilares esta campaña, Javi Varas, Roberto Lago y, sobre todo, Iago Aspas, que está a punto de cerrar su pase al Bills Club. Bajas a las que habrá que sumar la temporal de Mario Bermejo, lesenado de gravedad. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, es actualidad. Con más noticias.